Me voy, me voy Donde no hay sufrimiento Donde no hay sufrimiento Mi pierderón pasa por la calle Me voy, me voy, me voy Nuestro propio animal Canta la gente para atrás Yeah, man, what are we doing here? Yeah, man, what are we doing here? Pátria Me sabe Me voy, me voy